Gracias. La ministra del Servicio de Administración de Rentas brinda declaraciones en conferencia de prensa sobre la tabla progresiva del impuesto sobre renta. Escuchamos lo que dice la ministra Miriam Guzmán. Establecida por el Banco Central como ente responsable para determinar precisamente esta data. Con muchísima satisfacción podemos ver que la inflación durante el año 2019 estuvo controlada, verdad, esa es una de las cosas muy buenas, una muy buena noticia. Apenas tuvimos una inflación de un 4,08 por ciento, bajó aproximadamente el punto 14 por ciento porque la del 2018 anduvo en 4,22 creo que fue. Así que este parámetro de 4,08 lo aplicamos a la anterior tabla progresiva y los nuevos datos, sin sumar los 40 mil de gastos médicos que ustedes bien saben que se aplican, queda de la siguiente manera. De 0.001 a 165 mil 482 lempiras de ingresos anuales quedan totalmente exentos del pago del impuesto sobre la renta. De ahí el tramo que sigue de 165 mil 482 lempiras hasta 252 mil 330 queda grabado con un 15 por ciento. Aquí vuelvo a hacer la aclaración para que no surja la misma confusión del año pasado que a estos datos hay que sumarle los 40 mil lempiras de gastos médicos que nos dejaría entonces un dato mayor. Luego el tercer tramo viene de 252 mil 330 lempiras hasta 586 mil 815 únicamente pagando un 20 por ciento de impuesto sobre renta y el último tramo que si ya entra con la tarifa plena del 25 por ciento de 586 mil 815 lempiras 85 centavos en adelante. Por lo tanto pasamos de un salario mensual exento de impuesto sobre la renta que el año pasado estaba en 16 mil 582 lempiras con 92 centavos a un nuevo salario exento de 17 mil 123 lempiras con 50 centavos con 50 centavos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas personas que tienen un ingreso mensual por debajo de 17 mil 123.50 centavos de lempiras no pagarán impuesto sobre la renta. ¿Esa es la única que tenemos? No. Este es un dato importante. ¿Cuál es el universo de hondureños beneficiados con esta nueva revisión? 183 mil 981 hondureños entre personas naturales que ejercen alguna actividad independiente o los asalariados como nosotros que se nos deduce de la fuente y quedarán con este nuevo beneficio, 183 mil 981. El impacto que tiene obviamente para las finanzas del Estado es una baja en la recaudación de 253 millones de lempiras. Claro está que esperaríamos que estos 253 millones de lempiras que quedan ahora en el bolsillo de estos 183 mil 981 hondureños puedan ingresar en la dinámica comercial y poder entonces así vernos beneficiados de repente en la recaudación del impuesto sobre la venta porque habrán nuevos 253 millones de lempiras circulando en la economía hondureña. Bien, la ministra del Servicio de Administración de Rentas en esta conferencia de prensa sobre la nueva tabla de personas exentas del pago de impuestos sobre la renta para este año 2020. Junto a Johnny Duarte voy con ustedes. Bueno, abogada, buenos días.